buenas buenas llegó momento analizar un nuevo broker de forex se llama atfx un broker del cual no había escuchado anteriormente pero empecé a investigar y ver que es uno de los más grandes a nivel mundial vamos a hacer un análisis detallado de la regulación los métodos de ingreso y retiro de fondos las plataformas de trading que se puede operar hay seguro por los fondos depositados como viene creciendo a lo largo del tiempo así que si te interesa que hasta el final esta es la web de atfx que se puede operar dentro del broker pares de divisas hay 40 pares por ejemplo el euro dólar se puede operar el petróleo el oro algunas acciones en formato de cfds hay 300 para elegir algunos índices que lo que más me interesa operar a mí yo pero el nasdaq de manera interiaiga y también se puede operar alguna script o en formato de cfds esto lo que me sorprendió está dentro de los 10 mejores brokers en realidad los 10 mejores brokers en relación a volumen negociado desde 2017 3.8 billones de dólares de volumen operado más de 51 mil millones 51 millones de órdenes ejecutados así que es un broker bastante bastante grande que licencias tiene recuerden que cuando hablamos de brokers de forex siempre es muy importante mirar el tema de las regulaciones donde está registrado y tiene ocho regulaciones la regulación eeuu perdón la regulación de inglaterra reino unido sudáfrica australia emiratos a reales unidos chipre que es una isla en europa o sea que está regulado en europa mauricio seychelles y hong kong las regulaciones más fuertes de éstas son el reino unido australia hong kong también y chipre pero tiene varias fíjense que tiene presencia global está en asia pacífico donde es lo más fuerte de todos fíjense que tienen oficinas en australia hong kong indonesia malasia taiwán tailandia filipinas y vietnam o sea es el claro foco asia donde hay mucho volumen de trading pero también tienen algunas oficinas en áfrica en europa en reino unido por ejemplo en latinoamérica se está expandiendo colombia y méxico y en oriente medio tiene en jordania y en emiratos árabes unidos esto escalar qué más bueno a las cosas que me parecen interesantes tiene la función de copy trade si quieres lo analizamos en otro vídeo más adelante deje en el comentario si tienen cualquier duda y que comenzamos en un próximo vídeo o sea vos puedes copiar la performance de otros traders trading central es una herramienta que te da análisis también te da alertas de trading que varios brokers ofrecen tenés de manera gratuita esta herramienta auto chart is es otra herramienta de análisis técnico y también tiene un indicador específico que te lo dan de manera gratuita si vos sos cliente en caso que quieran crearse cuenta abajo le dejo el link de registro también le dejo un qr van a estar ayudando al canal y van a tener distintos beneficios te puedes crear una cuenta demo con el cual vos puedes practicar todo con una cuenta de mentira con dinero virtual y así de esa manera vos te vas familiarizando con la plataforma viendo si te sirve o no te sirve analizando tu estrategia de trading y cómo se desempeña en este broker en particular y obviamente te puedes crear una cuenta real métodos de pago se puede depositar con tarjetas con wallets como screen neteller y también hay transferencias bancarias un punto a mejorar que tiene este broker es que no acepta por hoy o por lo menos por el momento depósitos y retiros con escritos con usted algo que se usa mucho en latino américa así que es algo que quizá mejor en el futuro hoy no lo tiene acá también siempre pueden leer todas las regulaciones que les fui mencionando están acá detalladas porque es un broker regulado acá estuve analizando la con wiki fx es una web que estaba bastante interesante donde te compara todos los brokers que existen y me lleve la sorpresa de que atfx está en el puesto número 8 fíjense que le da una nota global de 8.7 acá pueden ver los principales puntos que analiza esta web de análisis por ejemplo la regulación la licencia el control de riesgo el software y demás y fíjense que acá por ejemplo te habla de las regulaciones que fuimos mencionando te habla de las plataformas de trading que están disponibles acá te hablo un poco del volumen de dónde está la oficina que está la sede central en londres que se puede operar y demás acá fíjense que está como contras los métodos limitados de depósito y retiro como mencionamos no está disponible hoy en día depósito y retiro con criptos quizá en un futuro lo agreguen esto de trading social lo agregaron así que esto ya no es una contra y después acá por ejemplo el tema regulatorio es una cosa algo ventajoso protección de salgo negativo cuenta demo spread competitivos plataformas fáciles de usar yo le agregaría algo negativo que tiene este broker es que no tiene la posibilidad de usar Ctrader que es una plataforma de trading que yo utilizo hace mucho tiempo y no está disponible en este broker como si lo está en algunos otros brokers pero bueno la mayoría de ustedes utilizan MetaTrader y eso sí está disponible en MetaTrader 4 y MetaTrader 5 acá te habla de las regulaciones te muestra los certificados y demás fueron agregando más tipos de activos por ejemplo cuando hicieron este review no estaba la posibilidad de criptomonedas pero ahora sí agregaron criptos y acciones en formatos FD para hacer trading hay distintos tipos de cuentas cuentas estándares cuentas premium cuentas edge así que está interesante la pueden leer en detalle la review porque nunca escucharon hablar de este broker bueno esta web está muy interesante que se llama similar web y te muestra el flujo de tráfico de dónde vienen los usuarios de esta web en particular y podemos ver que el principal país es Corea Corea del Sur después lo sigue Taiwán Tailandia Sudáfrica y Jordania ningún país latinoamericano por eso quizá nunca escucharon hablar de este broker en particular no quiere decir que no sea un buen broker o que no sea un broker de alto volumen negociado acá pueden ver el tema de las licencias que ya lo fuimos hablando es un tema importante acá te muestra todas las regulaciones que fuimos mencionando interesante hacer foco en esto después algo que me llamó la atención que no tienen muchos brokers es que tienen un seguro por los fondos depositados por los clientes hay un seguro de hasta un millón de dólares que lo da la empresa Yoils una empresa internacional que te dice que esto le da tranquilidad a los clientes que utilizan el broker o sea que en caso de problemas hay este seguro de un líder mundial en el mundo de los seguros puedes ver el certificado y todo y tiene cuentas segregadas como la mayoría de estos brokers no guardan los fondos en un solo banco sino que tienen distribuidos en distintos bancos por ejemplo este es un banco australiano este es un banco malayo acá tenemos un banco inglés si no recuerdo mal standard chart y así tienen varios incluso bancos de los emiratos dijimos que tiene cuenta demo y cuenta real que más bueno esto también me sorprendió atfx ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el segundo trimestre de 2024 o sea que está ni más ni menos que en el puesto número 4 en lo que refiere a volumen negociado operado en lo que refiere a la plataforma media tele 4 y media tele 5 así que es un monstruo a nivel global 765 billones de dólares negociados en el Q2 de 2024 esto se cerró el Q2 en junio de este año así que impresionante esto me llama la atención acá te muestra que tipos de activos fueron los que más subieron lo que más subió por ejemplo es el mercado de las divisas el oro por ejemplo y también los índices lo pueden leer acá en la nota completa qué más tienen acá depósitos y retiradas cómo se hace para depositar el dinero dijimos tarjetas de crédito, Visa o Mastercard, Screen Eterer que son billeteras que fuimos analizando en el canal y tienen perfect money y transferencia bancaria le agregaría USDT ojalá en un futuro lo agreguen como ya lo fui mencionando qué más te muestra acá acá te muestra por ejemplo el depósito mínimo es de 100 dólares así que no es muy alto y acá te muestra los tipos de cuentas que existen algo más interesante es que tiene una función una sección de lo que es formación si te gusta o querés aprender más sobre Forex, Crypto, tipos de Brokers podés leer todas estas lecciones que están interesantes para aprender sobre lo que es educación financiera y demás y acá hay algunos premios que fue recibiendo a lo largo del tiempo como mejor broker de distintas partes del mundo y demás es un broker que es sin mesa de dinero así que está interesante de nuevo si alguno quiere crear una cuenta le dejo el link de registro y también el QR para que lo escaneen comentar cualquier duda que tengas, suscríbete y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!